Ando borracho, bastante rombevido Abre el petate que ya quiero dormir Ando borracho, mi amor, abre el petate Que estoy borracho y ya yo quiero amor Que tú me sacas el petate, que tú me arreglas el petate Que tú me entiendes el petate, que tú me tiras el petate Que tú me sacas el petate, que tú me arreglas el petate Que tú me entiendes el petate, que tú me tiras el petate Y en el acordeón, vamos desde Jesús Dale sentimientos Vamos Lo que pasa es que yo estoy borracho No puedo con mi vida, mami, dame un caldo para ver cómo pasó la goma. La fiesta continúa, pero estoy en coma. No sé cómo yo voy a aguantar, pero si necesario me voy a acostar. Pero te aseguro, mami, que en la fiesta voy a estar. Ay, que tú me sacas el petate, que tú me arreglas el petate, que tú me entiendes el petate, que tú me tiras el petate, que tú me sacas el petate, que tú me arreglas el petate, que tú me entiendes el petate, que tú me tiras el petate, wey. Oye, Emanuel, pásale la botella a Tiel, pa' que reparta ron. Ay, rompáselo, ay, rompáselo, ay, rompáselo, ay, rompáselo. Lo que pasa es que ella no quiere chupar más, mami, porque dice que revuelta eso la tiene ya. Lo que pasa es que ella no quiere chupar más, mami, ella dice que está lista y que se va a acostar. Ay, que yo le saco el petate, ay, que yo le arreglo el petate, ay, que yo le tiendo el petate, ay, que yo le tiro el petate, ay, que yo le saco el petate, ay, que yo le arreglo el petate, ay, que yo le tiendo el petate, ay, que yo le tiro el petate, wey. ¡Ay! Elien, lo hicimos otra vez ¿Con quién? Manuel y Atiel Los consentidos y de los nenes ¡Rafael! Gracias por ver el video